A ver si conoce a Kasbah. No lo conozco mucho. Venga, vamos a ver. No sé jugar con Abashidas, pero... o sea, no sé la Bilorder, pero lo puedo intuir. Lo puedo intuir más o menos cómo se juega con Abashidas. Hay que pasar rápido a segunda y reunir suficiente oro. Con este vamos a explorar cerca de la base. Venga. Siete ovejas. ¿Qué más? ¿Y qué más? Siete ovejas, cuatro euros. Pues muchas gracias, chavales. Bueno, ya me estáis diciendo distinto. Pero bueno. Usando... Felice, qué felice. Vale, siete ovejas. Vamos a oro ya. Y luego ponemos... luego ponemos gente en madera. Usando... ando feliz. Ah, vale. Ando feliz, he entendido. Usando felices. Y digo felices... ¿Qué civilizaciones felices? No me suena. Venga. La casa de sabiduría hay que construirla, ¿vale? La voy a meter aquí. Vale, bien. Vale, bueno, vamos... no pasa nada. Vamos a probar cositas. Yo más o menos... más o menos la macro no... no... no suele ser un problema mi macro. No suele ser un problema. Shhh. Más o menos la macro creo que la llevo decentemente en algunas ocasiones. En... en la micro lo que me condena la mayoría de partidas. Ocho a comida... Y nada, vamos a meter uno más a comida. Él ha pillado bastantes... Pero bueno, yo también. Venga, vamos a seguir descubriendo los secretos de este mapa. En este mapa es muy importante el tema torres. Y además sí que es obligatorio el tema de... Venga, ocho a comida. Ya hay ocho a comida. Vamos a por madera. Eh... venga. Él es... hemos dicho que él es francés. Nos va a atacar pronto. Hay que tener en cuenta eso. Claro, 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 claro. Nos va a atacar prontito, ¿eh? Hay que tener eso muy, muy pendiente. De que... cuanto antes... cuartel. Cuanto antes cuartel. De hecho, nos sobran... La casa... la casa de momento va bien. Sí, sí, sí. El cuartel nada más... va a ser lo primero que voy a hacer. Va a ser lo primero que voy a hacer el cuartel. Venga, chavales, vamos, 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 vamos. Me hace falta madera, me hace falta comida. Venga, 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 venga. ¿Cuánto nos hace falta de oro? 125 más 75. ¿Cuánto cuesta carretilla? ¿Cuánto cuesta de oro carretilla? Vamos, 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 que ya deberíamos estar pasando de edad. Voy a pasar algunos aquí. A ver, vamos a hacer los cálculos. 125. 150 cuesta carretilla. 125, que cuesta esto, más 75, que cuesta mejor al lancero, son 200. Más carretilla, 350 de oro tenemos que tener. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Lo vamos a sacar. Lo vamos a sacar, equipo. No pasa nada. Venga, 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 venga. Vamos a sacar esas cifras. Vamos a sacar esas cifras. Vamos a ponernos a espiar, él todavía no ha subido de edad. Vamos bien. Vamos bien. Ya cuatro he comido a piedra tan pronto. Pero si solo tengo cuatro en comida. Un segundito. Un segundito. Dejadme que lo haga a mi estilo. Porque si no... Si no, va a ser peor. Va a ser más lío. Venga, ya los estoy mandando a piedra. Venga, y nos hace falta... Vamos a vigilar a este tipo un poco. ¿Vamos a vigilar o vamos a molestarle? Vamos a vigilar. Bueno, vamos a molestar también. Dos por uno. Nada, nada, nada. Venga, alimentos frescos. Dos por uno. Dos. 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 Veo los. A ver si va a segundo TC. No creo, la verdad. No. Dos. 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 Venga, ¿Dónde vamos a meter nosotros el segundo TC? Otra, tío. Es que no lo podemos meter adelantado. Vale, ya viene el temido caballero real, ya viene el temido caballero real, no hace falta 100 más de oro, he calculado más. Vale, ya viene el temido caballero real, no hace falta 100 más de oro y más. Vale. Vale. Al atrás junto a eso, ¿no? Vallas y piedras, no veo vallas y piedras, chavales, no veo vallas y piedras, no veo vallas y piedras. Venga, vamos, una casa, hacerme una casa, venga, 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 no veo, no veo el sitio, no veo el sitio, no veo el sitio, ya estoy perdiendo tiempo. Venga, 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 venga. No, en el norte seguro que no, en el norte seguro que no, chavales. Vale, tenemos problemas. ¿Qué hacemos contra esos arqueros? Venga, eh, hay que crear caballería. Hay que crear caballería. comida. Joder, este tío huele, este tío huele la necesidad que tengo. Este tío huele la necesidad. En pingarda no puedo meter en pingarda en segunda edad. Pero no, pero premio al mongolo, premio al aldeano mongolo, premio al aldeano mongolo, no puede ser, tío, voy a perder por culpa de eso, voy a perder por culpa de eso, tío, por el aldeano mongolo, necesito oro, tío, necesito oro como al comer. Nos hemos quedado cortos de oro. Ah, mira si aquí hay oro, son tontitos. Sí, por los anuncios pagan, pero a saber cuánto pagan. Venga. Venga, esto es una tontería tener esta gente aquí expuesta. Vámonos, 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 vámonos. Vamos a defendernos como sea posible, no hace falta comida. No hace falta comida, mucha comida. Y oro, por fin. Venga. Bueno, no va del todo mal. No sobra mucha, mucha madera, eso sí. No, pero no va del todo mal. Bueno, voy a hacer esto. Sí, sí, quiero matar a esos arqueros, estoy enviando ya. Venga. Vamos a explorarle. Me fío poco, me fío poco de esta gente. Venga, me fío poco. Abracen 4 gris. Sí, no. Te lo rompí. Sí. Bueno. ¡Suscríbete al canal! Vale, esto es súper importante. Salida de emergencia. No me fastidies, no me fastidies. ¡Suscríbete al canal! Pero venga, madera, madera, madera. Vamos, vamos, vamos. No hay sitio, tío. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! No sé más calabacías. Pero también el mapa que nos ha salido... ¡Vaya tera, además! A ver si no nos... ¡Bien, bien, bien, bien! Estoy confundiendo muchas teclas hoy. No sé qué me está pasando. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿A quién nos la jugamos? No, la estamos jugando con esto. No, la estamos jugando con... ¡Venga, venga, venga, venga! en guerrería, mercado, vamos a conseguir pero vamos a ver, como que torres con espingarda, grandote, si estoy en feudal como no puedo meterle espingarda a las torres, tío, no puedo meterle espingarda a las torres no me digas eso, no me digas eso, no pasa nada que podemos hacer otro no, no es imposible, no, aquí lo que tenemos que hacer es más ejércitos, más ejércitos venga, hay que quitar a toda esta gente de aquí, tenemos suerte que el tío no se está en un mercado, un mercado, un mercado, hay que hacer un mercado tenemos comida, venga, madera, 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 madera para hacer un mercado, un mercado, un mercado, un mercado venga, aquí, lo vamos a tener para el segundo centro, venga, venga, aquí podemos pasar de edad ahí podemos pasar de edad podríamos pasar de edad, va a ser una buena idea pasar de edad en este momento, ni de coña ni de coña ni de coña, va a ser una buena idea no, no, no se, no se puede, hace falta, venga madera, 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 madera ¡Suscríbete al canal! Madera, madera, madera. A ver si me creamos. Nada, tiene mucho, tiene mucho. Nada, otra partida mala, pero bueno, complicado, sí. Al menos aquí podemos decir que no estamos acostumbrados. Me da más pena porque voy a perder con un montón de reposo. Castillos. Bueno, podemos decir que no estamos acostumbrados a jugar a basear, ¿no? Eso sí lo podemos decir aquí. Bueno, no pasa nada, chavales. Lo siento por otra derrota. Lo siento, lo siento por... Hoy no está siendo el día. Madra, que solo se puede... Se puede a Aspilleras, ¿vale? A Aspilleras se puede. Aquí no aparece ya. Pretextos, excusas, ¿no? Excusas. Se puede a Aspilleras. Aspilleras está bien, pero Aspilleras no es. Espingarda te puede contra todo. Aspilleras a los caballeros sigue sin hacerle mucho daño. ¿Cuál ha sido el fallo? Bueno, pues el timing, los timings. Hay que perfeccionar mucho los timings. Ahí lo ha tenido más ejército que yo. He estado sacando unidades, pero siempre he estado con menos unidades que él. Tenía que tener iguales o más. Iguales o más. Eso ha sido el fallo en general. Pero vamos a ver más. Gracias. 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 Gracias.